Hoy me ha cambiado la vida porque ya todo es distinto He madurado, soy padre porque has nacido Gavino Y a mi amada preciosa vos ya le diste un título El de ser madre, que hermoso Y a mi el ser padre, que lindo Y ya formamos el hogar para juntos compartirlo Y ya pienso en esos días de salir a divertirnos O corretear por la casa y que mamá nos dé a un grito Quizás si rompemos algo, vos serás mi protegido Aunque un reto y la enseñanza vale a tiempo corregirlo Pa' que aprendas en la vida a ser un hijo prolijo Ojalá seas payador, que elijas ese camino Como don Gavino Ezeiza, aunque Andrade es tu apellido Quizás quieras ser doctor o peón rural, me imagino Alambrador o tambero, yo nunca voy a impedirlo Al contrario, orgulloso, voy a acompañarte hijo Yo soy tu padre y tu amigo, como pa' darte un consejo Que seas leal, respetuoso, bien honrado y honesto Que estudies para el futuro y que le pongas empeño Que es más fácil con un título para exigir tus derechos Y que el día de mañana te sirva lo que habla el viejo Sabemos que en esta vida existe un mundo moderno Que hay piedras en el camino, que a veces sirven de ejemplo Cuando das una rodada, pero hay momentos muy buenos Y yo quiero lo mejor, para verte a vos contento Porque luchando y luchando, te criaremos con esfuerzo Y al transcurrir de los años, llevarás estos consejos Con mamá y papá al lado, que seremos tus compañeros Gracias a Dios y al amor, sos el tesoro más bello Por eso, hijo Gavino, llegaste a los sentimientos Y sos el pequeño fruto de dos arbolitos nuevos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!